A ver, más allá obviamente de competir para ganar, que es lo mejor, yo te voy a tener que ir con una gana de ganarte, boludo, de civil, boludo. Pero bueno, más allá de eso, es como que... Amigo, igual, esa final realmente lo podía haber ganado cualquiera, o sea, fue ese momento que no sabías que iba a pasar. ¿Se llama así? Las únicas cosas que me molestan son el maquillaje y la vestimenta. Voy a matar. Ah, no, no tengo nada. Sí, nada, ¿viste? Bueno, me lo podía hacer peor. Bueno, verdad, se nos cobró. ¿Dónde vas? ¿Qué decimos? Me mata. Está bien, está bien. Está bien, ahí, ahí. Voy a decir lo mismo. Más tarde. Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, me mata. Gracias. 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 Gracias.